¡Aplausos! 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 Crecimos en un barrio de la ciudad Sabemos ser amigos en la identidad Vivida sobre nuestra identidad Tan transparentes como el cristal Tanto así con el signo de pizarro Esperó algo como comunicación Pero hace un rol es nuestra religión Nuestra bandera es el amor Somos el camino de un milenio más Somos la conciencia de la humanidad No, 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 no Somos un ritmo de la oscuridad Somos un ritmo de la oscuridad Somos el signo que va a terminar Vivimos y dejamos vivir en paz Nuestra bandera es milenio más Somos un ritmo de la oscuridad Somos el signo que va a terminar Vivimos y dejamos vivir en paz Somos el cañón del milenio más Somos la conciencia de la humanidad Somos sufrimos la oscuridad Somos sufrimos la oscuridad Somos sufrimos la oscuridad Somos sufrimos la oscuridad Gracias por ver el video.